Muchas gracias, señora presidenta. Y después de la intervención del señor Cantó, que siempre que viene a esta comisión viene a hacernos un relato de su programa electoral y como ahora parece ser que está postulándose para ocupar alguno de los lugares de salida en las elecciones próximas municipales y autonómicas, pues viene aquí a remeter contra el Gobierno de cambio. Le quiero recordar al señor Cantó que Podemos sustenta el Gobierno del Botanic desde fuera, pero no gobierna porque lo olvida intencionadamente. Dicho esto y después del alegato electoralista, paso a decirles que llega a esta comisión el castillo Fortaleza de Sagunto. Es un complejo de gran importancia. El marco se encuentra ubicado, arranca con una declaración de monumento histórico artístico por real decreto del año 31. Es bien de interés cultural. De forma genérica, el conjunto que constituye el núcleo histórico de la ciudad de Sagunto fue declarado el núcleo en su conjunto, conjunto histórico artístico por real decreto en 1978. En el interior, concretamente, de la Fortaleza Castillo se albergan construcciones ibéricas, el foro romano de la ciudad, construcciones visigodas, árabes, medievales, cristianas, renacentistas y algunas más modernas que son derivadas de las guerras de independencia. Este titularidad estatal y está adscrito al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Cuatro son las únicas intervenciones que se han realizado desde que hace 18 años se publicara el plan director. Todas ellas han sido para la consolidación de lienzos y murallas, la última abordada muy recientemente tras unas lluvias torrenciales. Hay que destacar que en la mayor parte de las dependencias del recinto el abandono es manifiesto, incluyendo el llamado almacén del foro. A la sazón, un contenedor de metal situado en el foro romano más importante de nuestro país. Más de 100.000 visitantes al año sufren el olvido de las Administraciones. No existen baños ni aseos públicos. No hay agua potable ni ninguna fuente. No existen ningún tipo de señales ni paneles informativos. No existen instalaciones a modo de zona de descanso, ni bancos, ni asientos. No existe el más mínimo mantenimiento. Es de titularidad pública. Piezas arqueológicas de gran valor pueden hallarse abandonadas a lo largo de todo el recinto, independientemente de que no se ha realizado ninguna excavación arqueológica desde que en el año 1923, del 23 al 27, se realizarán las del arqueólogo González Simancas. Se trataría de que se lleve a cabo de una vez por todas el plan director y de que el Ministerio y el Estado, como titular, reviertan el abandono. Es conocido que existe una iniciativa del municipio de declarar el castillo como patrimonio de la humanidad. Y los visitantes, a tenor de estas visitas que se realizan para declararlo patrimonio, han dicho que es muy probable que solo el castillo, sin contar con el conjunto del teatro y el conjunto, como les decía, de todo el núcleo histórico, pudiera optar a ese y tiene muchas características de las que se requieren para optar al conjunto de patrimonio de la humanidad. En el año europeo del patrimonio, nos gustaría entender que el Gobierno se adhiere a estas celebraciones con algo más que una palabrería vacía. Consideramos que es indispensable que el castillo romano de Sagunto cuente con una partida anual en los presupuestos generales del Estado y esperamos que el año europeo de patrimonio sirva para que aquellos bienes que son titularidad estatal tengan un mantenimiento adecuado y se frene su deterioro. Muchas gracias. Gracias. Gracias.